Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, sean bienvenidos a Cadefi a un curso más. Yo soy el maestro Eliel Morales, es un gusto para mí estar nuevamente aquí con ustedes compartiéndoles algunos de los datos que tenemos a continuación acerca de este tema que el día de hoy vamos a impartir. El tema de hoy es Defensa Fiscal contra Negativas de Devolución de ISR. Es un tema de mucho interés. Permítanme comentarles o contarles por qué elegí este tema para impartirlo el día de hoy. No sé si a ustedes les ha pasado en sus propios despachos, los que tienen despachos, o de manera personal, nosotros en este año hemos tenido un porcentaje muy alto de rechazo de devoluciones, como nunca antes lo habíamos tenido. Se elevó en un 40% más o menos el rechazo de devoluciones. Siempre habíamos tenido un éxito mayor al 60% en la primera solicitud de devolución, a lo mejor en la automática, tratándose de personas físicas. Y si no, pues cuando se hacía la segunda solicitud de devolución, pues también obteníamos una resolución favorable y obteníamos la devolución de saldos a favor de nuestros diferentes clientes. Sin embargo, este año, por alguna u otra razón, que no conocemos a ciencia cierta, pues han existido muchos rechazos en estas solicitudes de devolución, tanto en las automáticas como en las devoluciones manuales, que en este curso vamos a ver un poquito más a fondo. Y pues bueno, hasta la fecha, hasta el día de hoy, todavía tenemos pendiente ahí algunas devoluciones, algunas, pues la autoridad nos ha requerido información, que también es un procedimiento que vamos a revisar en este curso. Y pues hemos tenido la necesidad de, en algunos casos, pues ir a unas instancias mayores, ¿no?, e interponer algún medio de defensa, que también los vamos a revisar. Y pues bueno, de ahí deriva que existan varios argumentos, ¿no?, de defensa, que bueno, el día de hoy vamos a compartir con ustedes. Al final del curso del día de hoy vamos a estar platicando de algunos, pues argumentos de defensa, vamos a ver algunas tesis de jurisprudencia, algunos criterios jurisdiccionales que existen, para que ustedes, pues tengan conocimiento de toda esa información. Y si bien, a lo mejor ustedes no son abogados y dicen, no, pues yo no, 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 no soy el profesional indicado para promover medios de defensa, pues mínimo que tengan conocimiento de cuáles son los derechos de los contribuyentes, de sus clientes, de ustedes mismos, y sepan qué hacer o a dónde acudir, ya con una idea más clara, ¿no?, y que simplemente no lo dejen como, pues no, ya no rechazaron la devolución, ya no se puede hacer nada, y lo dejen ahí, ¿no? Hay que solicitar los saldos a favor de los contribuyentes, es su derecho, como a continuación lo vamos a revisar. Y, pues bueno, hoy, el día de hoy se trata de revisar un poquito más a fondo todo esto que ahorita les estoy platicando de manera muy general. Entonces, pues vamos a iniciar con el curso, si no dicen otra cosa, iniciemos, ¿no? Primero que nada, para iniciar, pues quiero compartirles una frase de John Maynard, un economista británico, que fue desconsiderado, pues uno de los mayores economistas con mayor influencia, ¿no?, para el siglo XX, perdón, para el siglo XX. Y él mencionaba, bueno, tiene varias frases interesantes acerca de los impuestos, y una de ellas es esta, Evitar los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa. Entonces, me pareció una frase, pues, muy buena y muy ad hoc a este curso del día de hoy. El único esfuerzo intelectual que tiene recompensa es evitar los impuestos, ¿no? El día de hoy vamos a ejercitar un poquito ese esfuerzo, vamos a esforzar un poquito nuestro intelecto para poder encontrar algunas formas, algunos argumentos que nos sirvan para evitar los impuestos, ¿no? Si bien ya en nuestra declaración ya reflejamos un saldo a favor y ya de esa manera estamos evitando algunos impuestos, pues la autoridad, pues, al parecer encuentra cualquier pretexto para rechazar nuestras devoluciones, y, pues, bueno, justamente de eso se trata el curso del día de hoy. Espero que sea de su interés y de su utilidad. Quiero comentarles que estamos aquí a su disposición para sus comentarios, sus dudas. Nos pueden escribir ahí a través del WhatsApp de Cadefi y con gusto nosotros atendemos sus dudas y sus comentarios, ¿no? El temario para el día de hoy es el tema Defensa Fiscal contra Negativas de Devolución de ISR. Está dividido en cuatro grandes temas. Vamos a hablar o vamos a dar una pequeña introducción para dar mayor contexto de este tema. Después vamos a entrar a nuestro tema número dos, que es saldo a favor de ISR. Vamos a revisar ahí un poco de cómo se determina el saldo a favor. Vamos a hablar de la ley de ICR y de cómo reflejar los saldos a favor de impuestos sobre la renta para que, posteriormente, tengamos nosotros la posibilidad de solicitar la devolución de ese saldo a favor. Nuestro tema número tres es el procedimiento de devolución, que ahí vamos a hablar, pues, de todo el procedimiento que implica la devolución, ¿no? Por ahí vamos a hablar de la devolución automática, de la devolución a través del formato electrónico de devoluciones, etcétera. Y, al final, nuestro último tema del día de hoy, pues, ahí sí ya entramos de lleno a los argumentos de defensa. Ahí es donde vamos a platicar acerca de, pues, todos los criterios jurisdiccionales de AID, que hay tesis jurisprudenciales, etcétera, muy interesantes para que ustedes, si es el caso que tengan actualmente y se adecúe al caso que tienen actualmente, pues, bueno, ya lo puedan utilizar para, pues, no dejar ahí, no dejar perder su saldo a favor, ¿no? Y si no, pues, bueno, también hay muchos más criterios, hay muchas más tesis. Aquí yo les comparto las que, pues, actualmente estamos utilizando, que de acuerdo a lo que la autoridad nos está emitiendo en sus resoluciones para rechazar las devoluciones de los contribuyentes, pues, bueno, son las que más hemos utilizado, las más recurrentes y por eso son las que les voy a compartir el día de hoy en nuestro tema número cuatro. ¿De acuerdo? Bien, pues, iniciemos. Vamos a empezar con nuestra introducción. Todo inicia en nuestra constitución política, que es nuestro ordenamiento máximo, por ahí a la par de los tratados internacionales, por ahí hay discusión, ¿no? Todavía no se ponen de acuerdo al 100%, todavía hay algunos que dicen que la Constitución está por encima de los tratados, que los tratados están por encima de la Constitución, a pesar de que también ya hay criterios jurisdiccionales, inclusive de la Corte, en el cual, pues, han dicho que están en el mismo nivel, ¿no? Pero bueno, aquí nuestro artículo 31, fracción 4 de nuestra Constitución Política, es la que establece la obligación de todos los mexicanos para contribuir al gasto público. Menciona que los mexicanos, es obligación de los mexicanos, y nos vamos a la fracción 4, y ahí ya establece la obligación de contribuir al gasto público, ya sea de la Federación, del Estado o municipio en el que residan, de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Esto es lo que establece el artículo 31, fracción 4, y es el origen de toda nuestra materia fiscal, todo nuestro derecho fiscal, ¿no? Aquí están establecidos los cuatro principios del derecho fiscal, que son el principio de proporcionalidad, el principio de equidad, el principio de legalidad, y la vinculación al gasto público. Estos son los cuatro principios constitucionales que rigen el derecho fiscal, ¿no? Todo parte de aquí, de aquí surge todo, surge la obligación que tenemos como mexicanos para contribuir al gasto público, y, pues bueno, esto es lo que nos da la base para iniciar tanto con nuestras obligaciones, sin embargo, como a toda obligación, pues también corresponde un derecho. En este caso, hablando de las solicitudes de saldos a favor, pues bueno, cuando nosotros presentamos nuestras declaraciones y nos resulta un impuesto a cargo a pagar, pues es nuestra obligación cubrirlo, enterarlo, y también cuando nosotros obtenemos un saldo a favor, pues tenemos derecho a que se nos devuelvan esos saldos a favor, pero aquí es donde parte toda esta obligación, y de la cual, pues ahora sí, pasando de la Constitución a una ley secundaria, una ley federal, que es el Código Fiscal de la Federación, pues aquí ya nos establece cuál es la clasificación de las contribuciones, nos indica que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, los que se definen de la siguiente manera, para efectos de nuestro curso, pues vamos a referirnos únicamente a la fracción primera, que son los impuestos, impuestos y lo define el Código Fiscal de la siguiente manera, impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho previsto por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4, es decir, que no sean aportaciones de seguridad social, que no sean contribuciones de mejoras y que no sean derechos. De acuerdo, entonces, ¿cómo vamos a contribuir? Ya vimos que es una obligación constitucional de los mexicanos contribuir al gasto público, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de las contribuciones, y la primera contribución que tenemos en este artículo 2, que establece la clasificación de las contribuciones, pues son los impuestos, que son contribuciones establecidas en ley, en este caso estamos hablando en materia federal, entonces, pues son leyes federales, como la ley del impuesto sobre la renta, que vamos a platicar a continuación, la ley del impuesto al valor agregado, la ley de impuestos sobre automóviles nuevos, el IEPS, etcétera, todas estas son leyes federales que establecen impuestos entonces estamos hablando de una contribución que en específico son impuestos. De acuerdo, aportaciones de seguridad social, pues bueno, hablamos de las contribuciones que establece a cargo de los patrones por tener trabajadores, contribuciones de mejoras y derechos. Entonces, vamos a referirnos para efectos de nuestro curso únicamente a los impuestos. Buenos días, vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. Sean bienvenidos, que tengan muy buen día. Estamos platicando aquí acerca de la defensa fiscal, el curso de hoy es defensa fiscal en contra de negativas de devolución de ISR. Comentábamos que es un tema que en lo personal está muy actual. En este año hubo muchos rechazos, muchas resoluciones negativas, muchas resoluciones negando las devoluciones de los saldos a favor de los contribuyentes. Y pues bueno, es momento, es hora que todavía tenemos por ahí atoradas algunas solicitudes de devolución. Nunca habíamos tenido tantos rechazos como en este año. Por algo ha de ser, por ahí me imagino que traen ahí orden de los de arriba, por no decir otra cosa. Pero bueno, aquí lo importante es que nosotros conozcamos cómo defendernos, qué derechos tenemos, los criterios jurisdiccionales que existen actualmente para poder defendernos ante una negativa de devolución del impuesto sobre la renta. Y pues bueno, de eso se trata el curso del día de hoy. Así que espero que sea de su interés, de su utilidad. Y pues bueno, sean bienvenidos a nuestro curso. Estamos en la introducción de nuestro tema. Hablamos ya un poquito de la obligación constitucional de los mexicanos para pagar, para contribuir al gasto público establecido en el artículo 31, fracción 4 de nuestra Constitución. Platicábamos hace un minuto de la clasificación de las contribuciones conforme al artículo 2 de Código Fiscal de la Federación. Y específicamente hablábamos de la fracción primera de este artículo segundo, en el cual pues habla de las contribuciones, específicamente los impuestos, que son contribuciones establecidas en ley y que pues no son aportaciones de seguridad social, no son derechos, no son contribuciones de mejora. Esos son los impuestos. Estamos hablando que existen leyes secundarias, leyes federales, en este caso es el Código Fiscal de la Federación, que establece la clasificación de estas contribuciones y en su fracción primera establece a los impuestos. ¿Qué leyes federales hay que establezcan este tipo de contribuciones? Pues decíamos que existe la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, la ley del impuesto sobre automóviles nuevos, etc. Entonces, todos estos impuestos federales son, al contener contribuciones, pues deben ser consideradas como impuestos. Además de esto, el artículo sexto del mismo Código Fiscal de la Federación establece ahí un principio, el principio de autodeterminación de las contribuciones, en el cual corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Entonces, este artículo es muy importante para todos los contribuyentes, ya que nos otorga ese derecho, esa prerrogativa de poder autodeterminarnos. Si bien la autoridad fiscal tiene facultades de comprobación en la cual puede determinar también algún crédito fiscal, pues bueno, en principio, nosotros como contribuyentes, como pagadores de impuestos, tenemos el derecho de autodeterminar las contribuciones a nuestro cargo de primera instancia. Ya si la autoridad después quiere venir a comprobar si mi autodeterminación estuvo bien o estuvo mal o hubo alguna diferencia, pues bueno, esa es una facultad que tiene la autoridad, pero de entrada no es lo que debería de pasar. Lo principal es que los contribuyentes se autodeterminen, autodeterminen las contribuciones que tienen que pagar y bueno, esto lo hacen a través de, pues inscribiéndose en el, desde que se inscriben en el RFC pueden elegir el régimen que más les convenga, ¿no? Por ejemplo, una persona física que realiza actividades empresariales, pues bueno, puede elegir actualmente entre el régimen simplificado de confianza o bien entre el régimen de actividad empresarial y profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces ya desde ahí se está autodeterminando, es un derecho del contribuyente hacer un poco de planeación, Planear qué me conviene más, en dónde me conviene tributar para tener una carga tributaria un poco menor, es un derecho de los contribuyentes, así como que, como también una vez que ya elegí mi régimen fiscal para efectos de impuestos sobre la renta, por ejemplo, pues también es mi obligación presentar mis declaraciones tanto provisionales, como del ejercicio sobre este tema vamos a hablar un poquito más a fondo en nuestro tema número 2 acerca de la ley de ISR y bueno, para no adelantarme simplemente aquí quiero dejar claro que este principio de autodeterminación es muy importante, hay que saberlo ejercer y pues bueno, está establecido en el artículo 6, tercer párrafo de nuestro código fiscal de la federación de acuerdo así mismo antes de pasar a nuestro siguiente tema déjenme comentarles que está por aquí antes de pasar a nuestro siguiente tema aquí no se los puse en el material pero también es importante tener en cuenta nuestro artículo 5 nuestro artículo 5 de código fiscal de la federación el cual establece lo siguiente las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas así como las que fijan infracciones y sanciones son de aplicación estricta se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto objeto base tasa o tarifa aquí este artículo 5 la importancia que tiene que de hecho por eso me detuve un poco para poder pues también abarcar este tema pues incluye lo que son los elementos de las contribuciones todas las contribuciones que en este caso nos estamos refiriendo específicamente a los impuestos pues todas las leyes de las que hablamos ahorita la ley de ICR la ley de IVA la ley del IEPS la ley del ISAN etcétera pues deben contener estos elementos de las contribuciones que son el sujeto objeto base tasa o tarifa y todas estas todos estos elementos pues bueno se consideran de aplicación estricta es decir que no no están sujetas a algún tipo de interpretación de entrada que aquí también hay un tema importante en el que podríamos ahondar realmente si podemos interpretarlas pero bueno se refiere a que como establecen cargas a los particulares pues no no están sujetas a una interpretación abierta simplemente es aplicación estricta tal como lo establece la ley en cuanto al sujeto objeto base tasa o tarifa pues van a estar ahí y la ley de ISR pues no es no es la excepción entonces hay que tomar en cuenta estos elementos bien entonces estábamos en el artículo 5 el cual establece los elementos de todas las contribuciones referentes a sujeto objeto base tasa o tarifa y pues bueno ya también por jurisprudencia se considera un elemento más que es la época de pago que aquí en nuestro artículo 5 no aparece pero ya por tesis de jurisprudencia la tesis también perdón la corte también ha considerado que la época de pago pues es un elemento más de las contribuciones de acuerdo entonces esto por eso me quise detener aquí esto es importante y a continuación lo vamos a revisar un poquito más a fondo ya en específico en la ley del impuesto sobre la renta entonces entremos a nuestro segundo tema que es saldo a favor de ICR esta introducción pues espero que nos haya servido para tener un mayor contexto acerca de nuestro tema bien pues como lo comentábamos la ley de impuestos sobre la renta es una ley federal de carácter federal que graba los ingresos se encuentra conformada por siete títulos que a su vez se dividen en capítulos y estos contienen justamente los elementos de los impuestos que acabamos de revisar en el artículo 5 del código fiscal de la federación es decir los que se refieren al sujeto objeto base tasa o tarifa así también forma parte de los elementos del impuesto un concepto más el que se refiere a la época de pago de acuerdo entonces esta ley del impuesto sobre la renta graba los ingresos es una ley de carácter federal dentro de la clasificación de los impuestos también existe una que divide a los impuestos en federales o locales municipales también hay una clasificación más de los impuestos en la que se dice es un impuesto directo o un impuesto indirecto en este caso la ley del impuesto sobre la renta es un impuesto directo que paga de manera directa al contribuyente que lo genera o que lo causa aquí no hay un traslado como si sucede con el impuesto al valor agregado por ejemplo entonces aquí estamos hablando de un impuesto federal un impuesto directo y durante a lo largo de toda la ley del impuesto sobre la renta que como decimos se encuentra conformada por siete títulos pues bueno ahí vamos a encontrar a lo largo de esta ley pues estos sujetos estos objetos base tasa tarifa y la época de pago no vamos a revisar de manera muy general cómo funciona este impuesto sobre la renta bien primero que nada vamos a platicar acerca de los sujetos en el artículo 1 de la misma ley del impuesto sobre la renta se establecen los sujetos de este impuesto entonces quienes son los sujetos que pagan o que estarían compelidos a pagar este impuesto sobre la renta pues bueno nuestro artículo 1 nos establece que son sujetos obligados al pago de impuestos sobre la renta las personas físicas y morales que se ubiquen en los siguientes supuestos y nos da tres supuestos los residentes en México de ahí la importancia de la residencia fiscal los residentes en México respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan es decir yo soy una persona física o moral que tengo residencia fiscal en México pues bueno entonces soy sujeto del impuesto sobre la renta respecto de todos mis ingresos incluso aunque la fuente de riqueza sea en el extranjero por ejemplo pues bueno por el simple hecho de ser residente en México tendría tengo que estaré sujeto perdón a el pago del impuesto sobre la renta el supuesto número dos nos dice los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente entonces también los que tienen residencia en el extranjero si tienen un establecimiento permanente aquí en México pues van a estar sujetos a el pago de este impuesto sobre la renta pero únicamente respecto de los ingresos que se le atribuyan a ese establecimiento permanente de acuerdo no a todos los ingresos sino nada más a los que se le atribuyan a ese establecimiento permanente que tengan en México y nuestro tercer supuesto es acerca de los residentes en el extranjero nuevamente hace referencia a los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza situadas en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o teniéndolo dichos ingresos no sean atribuibles a este entonces nos maneja los dos supuestos para los residentes en el extranjero primero nos dice en la fracción dos que los residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente conforme o respecto a los ingresos que sean atribuibles a dicho establecimiento y por otro lado nos dice también los residentes en el extranjero que no tengan establecimiento permanente en el país pero que tengan ingresos procedentes de fuente de riqueza situadas en México pues también van a ser sujetos de este impuesto de acuerdo entonces ahí están los tres supuestos los tres hacen referencia o hacen énfasis en la residencia de los contribuyentes sean personas físicas o morales si son residentes en México pues bueno van a estar sujetos a la ley del impuesto sobre la renta si son residentes en el extranjero y tienen un establecimiento permanente en México también van a ser sujetos de la ley del impuesto sobre la renta nada más por los ingresos que sean atribuibles a ese establecimiento o bien residentes en el extranjero también respecto de sus ingresos que sean procedentes de fuente de riqueza situadas en México cuando no tengan establecimiento permanente en el país o aunque lo tengan esos ingresos no sean atribuibles a ese establecimiento de acuerdo entonces estos son los que van a estar sujetos las personas que van a estar sujetas a la ley del impuesto sobre la renta entonces aquí está establecido justamente este primer elemento de las contribuciones que hace referencia a los sujetos pasemos al segundo nuestro segundo elemento es el objeto bueno aquí puse como ejemplo el artículo 16 en el cual nos establece la ley de ISR en este artículo 16 que las personas morales que sean residentes en el país incluida la asociación en participación acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo en bienes en servicio en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio en el caso de las personas físicas pues bueno son los ingresos provenientes de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado actividades empresariales y profesionales arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles enajenación de bienes enajenación de acciones etcétera entonces si se dan cuenta aquí estamos estableciendo bueno el artículo 16 hace referencia únicamente a las personas morales en el cual cuál es el objeto de la ley del impuesto sobre la renta pues grabar los ingresos aquí en el artículo 16 lo podemos ver respecto de las personas morales tienen que acumular la totalidad de los ingresos que hayan obtenido ya sea en efectivo en bienes en servicio en crédito o en cualquier otro tipo y en en tratándose de personas físicas pues bueno aquí no hay un artículo en particular que nos hable acerca del objeto de la ley de ISR pero pues bueno a lo largo de toda la ley pues bueno vienen establecidos ahí dependiendo del régimen fiscal en el que la persona física atribute de acuerdo a su actividad económica etcétera pues bueno va a tener sí